Noticia Michoacán, pioneros en la información. Porque soy un perfil que, al igual que los ciudadanos, estoy cansada de que haya diputados que no trabajen a favor del pueblo, que prometan solamente en tiempos de campaña. Yo soy una mujer, como les decía ayer a mis amigos en Jacona, mi labor de estos días no empezó el 19 de abril en la campaña. Yo tengo muchos meses, muchos años aquí en Zacapu trabajando en contacto con las personas, escuchando a las personas, sabiendo sus necesidades, pero sobre todo resolviéndolas. Moni Valdés es una mujer de trabajo y de resultados, y por eso es que quiero representarlos en el Congreso del Estado para generar mejores condiciones para todas y todos los michoacanos de este distrito. NM Noticias, pioneros en la información.